Televisa prepara serie de Lagunilla mi barrio pero sin su protagonista estrella Maribel Guardia y todo por no darle la exclusividad de Juliáncito, así aseguran los medios locales. Hay que recordar que Maribel Guardia fue una de las consentidas de Televisa, pero ahora le voltearon la tortilla y la tratan igual que Daniel Bisoño y todo a raíz de la partida de Julián Figueroa por no darle la exclusividad de su partida. Así que la televisora de San Ángel ya no quiere saber más de la actriz y sin piedad la vetó hasta nuevo aviso. Del escenario del Centro Cultural Teatro 2 a las pantallas chicas de todo el país, Televisa contrató a todo el elenco de la obra Lagunilla mi barrio para realizar una serie de televisión, llevándose al equipo liderado por Ariel Miramontes, dejando por fuera a Maribel quien tenía el papel protagónico para dársela a la argentina Cecilia Galeano. Daniel Bisoño junto con Ariel Miramontes son los dueños de la historia. Es por esa razón que durante las negociaciones para que la televisora les comprara los derechos de la obra, el compañero de Pati Chapoy soñó con entrar en la nómina de Televisa, pues su trabajo en TV Azteca pende de un hilo. A pesar de mover cielo y tierra para que la virgencita le concediera el milagrito, Daniel no le sorprendió que una de las exigencias para cerrar el trato haya sido que él quedara fuera de toda negociación. Sin embargo, lo que más le sorprendió es que Maribel fuera reemplazada por la grandota Cecilia Galeano. Y es que a pesar de que la argentina había sido respaldada en algunas oportunidades por la televisora de San Ángel, nunca había superado a Maribel. Es importante destacar que en la puesta en escena de la obra Lagunilla Mi Barrio, Maribel Guardia es la protagonista, dándole vida a Doña Lancha. Su papel era tan relevante que cuando falleció Juliáncito, el productor Alejandro Gou, entró en desesperación por no encontrar a alguien que la reemplazara, al punto de querer cancelar la obra. Sin embargo, de un solo plumazo, Televisa borró de la historia Guardia. Por todo lo anterior, Daniel Bisoño quiso desquitarse, dando a conocer la exclusiva antes que Televisa como parte de su venganza por dejarlo fuera de la obra. Así que, ni corto ni perezoso, utilizó las cámaras de ventaneando para revelar detalles del nuevo proyecto que se está cosiendo. Según lo anunciado, la nueva serie que llevará por nombre El Rey del Barrio saldrá primero en la plataforma VIX Plus, pues esta adaptación que realizaron Bisoño y Miramontes tiene albures con doble sentido y canciones de varios géneros. El público furioso por la decisión de Televisa les recuerda que la obra se disparó gracias a Maribel Guardia tras su regreso al trabajo cotidiano, luego de la irreparable pérdida de su único hijo. Es por eso que la gente se acercó con la intención de abrazarla y apoyarla por el inmenso dolor que embarga su corazón. Hay que entender que Maribel Guardia quiso darle trabajo igualitario a todos los medios de comunicación, pero para San Ángel esta acción es considerada deslealtad y es castigada con el veto. ¿Y tú qué opinas de la decisión de Televisa? ¿Crees que la obra sería la misma sin Maribel? ¿O eres de los que piensan que cambiándole a su protagonista estrella podría representar un rotundo fracaso? Respóndenos en los comentarios. Y bueno mi gente, no te vayas sin antes ver cómo Joana Vega responde las disculpas de Arad de la Torre después de intimidarla en una fiesta infantil. En el siguiente video te dejo todos los detalles. ¡Gracias!